Hola amigos, soy Fernando Villalta. Tengo Parkinson desde hace 14 años. A veces pierdo la voz por el Parkinson, pero los ánimos nunca. Siempre luchar, aunque sea tan expresivo que es cosa del Parkinson, también cuesta hacer gestos con la cara, con los músculos de la cara y del cuerpo se congelan. Bueno, les dejo un video que hice anoche, de una parte de la sesión de ejercicio que hago para mantenerme activo. No se rinden, no tengan pena de decir lo que padecen, no se padecen. Por eso ustedes no pidieron la enfermedad que lleguen o la depresión. Pero afrontémosla con la frente en alto, con ánimo, con fe, de que Dios no le da ninguna carga a uno que no pueda llevar. Bendiciones. Peace. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 2, 1, rest. Cycle 6, complete. Prepare and work. 3, 2, 1, rest. Cycle 7, complete. Prepare and work. 3, 2, 1, rest. Tabata 1, complete. Recover for one minute. Good. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vac вечers! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡In heeft disappointment gampus quarts! ¡Suscríbete! 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 ¡N sing along with him. ¡Зavad. ¡Suscríbete! 3, 2, 1, rest, cycle 1, prepare and work. 3, 2, 1, rest, cycle 2, complete. Prepare and work. 3, 2, 1, rest, cycle 3, complete. 3, 2, 1, rest, cycle 4, complete. 3, 2, 1, rest, cycle 5, complete. 3, 2, rest, cycle 5, complete. 3, 2, rest, cycle 5, complete.